Informar acerca de dos operativos policiales que se han desarrollado en la ciudad de Covija, departamento Pando, en el norte masónico de Bolivia, que han permitido la aprehensión de peligrosos delincuentes de nacionalidad brasileña vinculados al primer comando de la capital. Estas personas son jóvenes entre 18 y 20 años, tres de ellos más uno de sus líderes de 44 años de edad y el otro 27 años de edad, que luego de haberse realizado la verificación de sus identificaciones, la revisión de sus teléfonos, las comunicaciones de WhatsApp que sostenían, se ha establecido que tienen contactos con diferentes organizaciones criminales en Brasil que dirigían atracos y otros delitos y ellos mismos han confesado ser parte de una organización que está directamente vinculada al PSC. Queremos también señalar que la policía boliviana ha tomado contacto con la policía del Brasil a efecto de poder realizar el cruce de información correspondiente y se ha confirmado que estas personas tienen delitos muy graves cometidos en su país tales como asesinatos, secuestros y otros. Entonces la policía de Brasil ha formalizado ya la solicitud de entrega de estos ciudadanos dado que en Bolivia se los ha aprendido por portación ilegal de armas y por organización criminal pero los delitos más graves están cometidos en jurisdicción brasileña por lo que evidentemente en una comunicación que hemos sostenido con el presidente hemos decidido que se los va a entregar a las autoridades brasileñas en calidad de expulsión a efectos de que allá puedan ser pasibles a las acciones judiciales. El detalle de los operativos nos va a explicar el comandante general. En fecha de hoy aproximadamente a las 01.54 de la mañana personal del grupo gris del comando departamental de la policía de Pando que se encontraba en direcciones del puente de la Amistad se percataron de una salida o de la salida zaudamente de una motocicleta de color negro con un ocupante en Consasuta en la calle Chukisaca el mismo que tomó contacto con el vehículo tipo automóvil de color blanco con placa de circulación MZI 2087. Al percatarse de la presencia del vehículo patrullero emprendieron a darse a la fuga con derivación hacia el coliseo Ernesto Nishiwa de forma por demás sospechosa motivo por el cual se procede a la persecución alertando a todo el personal cuando se encontraba a la altura del kilómetro 2 en el lugar y al tratar de evadir al personal policial es cuando el conductor de este vehículo pierde el control y se provoca un vuelco de campana teniendo como resultado tres apredidos los cuales portaban un arma de fuego tipo revolver, calibre 38 y el mismo que se encontraba también cargado con seis proyectiles hechas las primeras investigaciones preliminares se establece que estos tres delincuentes en primera instancia habían robado de la gobernación la motocicleta y el vehículo y se estaban aprestando a entrar a nuestro territorio y esconderse por la amplia frontera que tenemos una vez aprendido los tres súbditos brasileños se verificó con ese intercambio esa buena relación que tenemos con la policía del Brasil que estos habían robado ese vehículo de la gobernación del Acrimas bien diré y habían maniantado y encañanado a guardia de seguridad como ustedes pueden ver ahí se encuentra el vehículo con un vuelco de campana hay una fotografía donde se observa en el punto A y el recorrido que estos delincuentes habrían realizado y para ser luego aprendidos tenemos a continuación la fotografía de estos tres delincuentes se tratan se trataría de Edivaldo da Silva Brito de edad de 18 años nacionalidad brasileña líder del grupo Tarcio Junior da Silva de César de edad de 19 años de nacionalidad brasileña Ismael Ferreira Loberato da Costa edad de 20 años de origen brasileño también en el intercambio de información pudimos establecer que estos sujetos cuentan con un amplio y frondoso prontuario policial son tipos violentos que se dedican a robar vehículos al tráfico de armas narcotráfico atracos en el Brasil etcétera y lo que es peor confiesan ser miembros de la organización criminal PSC B13 B13 es una especie de facción de esta organización criminal que tiene como líder a uno de esos sujetos pueden observar ustedes este es el arma de juego con los seis proyectiles vehículo y un celular y unas monedas de 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 reales del Brasil también podemos observar en que estos marcan las paredes de del Brasil y también en algunos casos en nuestra en nuestro territorio como para decir que tienen presencia en este lugar ahora dos en punto tras la información obtenida el grupo DASI en el hotel sol amazónico se tiene conocimiento que se encontraría hospedado súbitos brasileros de alta peligrosidad inmediatamente con el personal de la Interpol la policía se constituye a este hotel y en el lugar se toma contacto con la administratora quien da la autorización para el ingreso una vez en el interior al percatarse de la presencia policial los súbitos brasileros se inquietan realizando una serie de movimientos sospechosos al tomar contacto con el mismo se puede evidenciar que ninguno de ellos portaba ningún tipo de documentación seguidamente se realiza la revisión de la habitación número 13 donde estaría hospedado el señor Juan Silva Santos no se encuentra nada se procede a revisar la habitación 20 en la que se encuentra hospedado el señor Jorge Pisco la Silva donde tampoco se encuentra ninguna evidencia para que se pueda se pueda acusar de algo a este sugerio luego se logra se logra encontrar en un bote de basura una billetera de color negra con documentación perteneciente al señor Jorge Pisco la Silva perteneciente a uno de los ciudadanos basileros quien negaba tener algún tipo de documento de identificación de igual forma al interior del basurero se encontró el celular de marca Samsung color blanco y negro y por ello se condujo a los ciudadanos basileros a dependencia de la fuerza de lucha concertina una vez en el lugar se realiza el respectivo intercambio de información dactilar y también haciendo cotejar el documento mismo y se establece que se trataba de Juan Silva Santos de edad de 27 años de nacionalidad y brasileña que estaba con mandamiento de aprehensión de igual forma Jorge Pisco la Silva de 44 años de edad fundador y en eso hacemos énfasis porque este sujeto no solamente era un delincuente entre comillas normal sino que era el fundador del PCC B13 en Brasilea y Estado del Acre esa fuente la tenemos de la Policía del Brasil que tiene mil integrantes y contactos en todo el Estado del Acre el mismo indica tener armas en Río Branco este sujeto administraba y organizaba a través de grupos de WhatsApp a todos los miembros de su organización los antecedentes del señor Lulua Silva Santos este tiene mandamiento de condena por la comisión de doble homicidio en la ciudad de Río Branco Estado del Acre de Brasil y con sentencia de 8 años antecedentes en el Brasil del señor Eduardo da Silva Brito robo de vehículo asociación criminosa con el PCC B13 hultos e incendio delitos de robo portación ilegal de armas de juego al presente se sigue realizando las investigaciones pero la policía del Brasil está haciendo los trámites respectivos ante las autoridades de nuestro país para que estos puedan ser expulsados de nuestro país y allí aprehidos para que rindan cuentas a la justicia brasilera muchas gracias una consulta el ministro con esto se van a reforzar las fronteras ¿qué va a realizar la policía después de la presión de estas personas que tienen antecedentes en áreas? precisamente la creación de la dirección general de fronteras de la policía obedece no solamente al hecho de luchar contra el contrabando sino de todo delito transnacional y las organizaciones de Brasil no se dedican solamente a una actividad criminal sino están coligados a varios otros crímenes que tienen que ver con tráfico de armas narcotráfico atracos secuestros por otro lado es obvio que funciona la coordinación entre policías que se da de manera muy fluida particularmente con Brasil ese mecanismo lo tenemos que reforzar también con las policías de otros países con Perú ha habido operaciones conjuntas con Paraguay y con Argentina también pero necesitamos más recurrencia de estas acciones ministro dos consultas por favor la primera si es que estos delincuentes brasileños estaban intentando operar en el país o solamente se limitaban a quedarse en bando o estaban pensando en dar otros golpes en el país y la segunda consulta referida al asesor Romer Gutiérrez Quesada y se ha visto fotografías con varias autoridades del gobierno incluso con el presidente Morales cuál era su incidencia en el gobierno y la segunda consulta qué informes se tiene sobre su aprehensión en Brasil por el tema del narcotráfico ministro gracias muy bien vamos a mostrar brevemente un video ¿cuántos años tienes? 20 20 ¿cómo se llama tu papá? de Raúl Garriere de Raúl Garriere ¿de dónde los colores a Edibar? ¿y a qué se dedica Edibar? ¿eh? ¿a qué se dedica Edibar? ¿no es un idioma? ¿eh? ¿no es un idioma? 20 ¿n titula de Raúl Frau? ¿no es un girlson? ¿no es un neutral? ¿no es un autor? ¿no es un autor? ¿no es un autor? ¿deFiesteem? ¿te ha ido? ¿no es un autor? ¿es un autor? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿De dónde es usted? ¿Y? ¿Usted pertenece a la fracción B13? No. ¿Y su celular por qué dice B13? ¿De quién es el celular? ¿De quién? Su celular. ¿De quién es el celular? ¿Qué se llama él? No sé. ¿ sternánía? No sé. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Cuántos dueños tiene? ¿Cuántos dueños tiene el presente? ¿Qué te va a ir? ¿El diablo? ¿Tiene alguna pregunta, Jorge? No. Muchas gracias. Muy rápidamente sobre la consulta del señor Romel... ¿Lutierles, qué sabe? ...Lutierles, decirles que él, de acuerdo a la información que tenemos, ha sido asesor de una concejal municipio nuestra en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, de la concejal Melody Telles, concretamente. Seguramente lo habrá contratado tomando en cuenta criterios que responden a la decisión de la misma concejal. Alguna vez lo hemos visto en actividades con alguna organización de juventudes y obviamente en algunos eventos públicos él se ha fotografiado con diferentes personas, el presidente, el ministro de gobierno y otras personas seguramente que van a aparecer fotografías. No tenemos, en lo personal no tengo muchas referencias de esta persona, pero al habernos enterado de que ha sido detenido en Brasil, pues hemos anunciado públicamente que vamos a prestar cualquier tipo de colaboración a las autoridades brasileñas, a la policía brasileña y a sus mecanismos de investigación acerca de los nexos o cualquier otra información requerida sobre esta persona. Ministro, al parecer este señor tenía fácil acceso a diferentes autoridades, como el presidente. ¿Cómo han sido el presidente? No creo, porque ustedes saben que acceso a las personas significaría que accedan a nuestras oficinas, a nuestras actividades. Aparecer en actos públicos fotografiándose, eso es una historia sin fin, es una historia de todos los días. Algunas personas les pasará con más frecuencia, otras con menos, pero uno se toma fotografías en aviones, en aeropuertos, en la calle, en eventos, en un supermercado. Es decir, donde aparece este sujeto es en fotografías en actos públicos. Por ejemplo, en el caso mío, me parece que en una actividad pública en el contexto del referéndum del 21 de febrero, ¿Inteligencia tenía alguna información? Porque la DEA lo estaba siguiendo según los datos que se han presentado. No, si hubiéramos tenido alguna información, seguramente hubiéramos procedido de otra manera. No es cierto, no teníamos algún antecedente de esta persona. Más que ser una persona que aparecía, reitero, como activista con algún grupo de jóvenes. ¿Él era el ministro del MAD? No tengo ese dato, habría que verificar en el registro del órgano electoral, pero sí, evidentemente, él ha aparecido en varios eventos del MAS, o eventos públicos, eventos de gestión pública, aparecía ahí como activista. ¿Internamente se va a realizar una investigación para ver si es que la droga que sacaba era del territorio boliviano, si tenía otros nexos aquí en el país? Toda esa investigación que dirijan las autoridades brasileñas, lógicamente que lo que hacemos en este caso es intercambiar información a través de los oficiales de enlace, y hemos instruido a las Fuerzas Especiales de Contra el Narcotráfico que también amplíe esos elementos investigativos para fortalecer el trabajo de las autoridades brasileñas. Gracias.